La pelota que va para el sector izquierdo El ataque de Recoleta Pero sale jugando Ahí Monroy Que busca pelotazo largo Buscando al negro Torres Cuidado bien al negro Torres Le salió el pase Viene Burra Toca más atrás ahora con Monroy Ahí está Monroy La cambió toda Por la mitad del campo de juego Otra con Gael Galdámez Aquí era Luis por el sector Pero ahí ya llega Monroy Ahí está Monroy Monroy son sus 20 Juega como adulto Ahí está Fabián Espinosa Ahora viene el centro Al área Monroy ¡Gol! Se equivocan la entrega Recupera Monroy En el propio terreno de juego Viene Monroy con la pelota Se va a Burra independiente Viene el negro Torres Que quiere girar Otra para que vaya jugando Monroy Corpita para que haya jugando Caete Avanza La saca larga La meta de nadie Buscando a Monroy Controla Monroy Corpita para Lito Pérez Se da Pérez Oca Para Monroy Por la izquierda Viene Monroy Se da el centro Cabezazo defensivo Ahí está Monroy Ahí está Monroy Con la pelota La va a dominar Ahora Mayra Monroy Ahí está Monroy Con Fabián Espinosa Para el sector izquierdo Toca de la boca Venciendo Monroy Se la bajó Mira cómo viene Ahí está Spinoza 17 frente a la plaza de armas Viene Monroy Ahora quiere girar La pelota Para el balón Está partiendo independiente Va Spinoza Ahora quiere jugar Para la izquierda Mire Monroy Ahí está Monroy Al piso 4-2 4-1 4-1 Perdón Y Monroy Cuidado Un plato dominado Monroy 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 Saluda el portero Que saluda Pati 4-2 5-6 4-2 6 7 ¡Suscríbete! Gustavo León en la meta de cabeza buscando a Monroy, gira Monroy, toca hacia atrás ahora para Juan López, ahí está Juanita López, saca la pelota larga buscando a Ramírez, le gana Fernández, ahí está Fernández con la pelota ahora a Monroy, avanza Monroy, Monroy el pelotazo larga buscando a Matías Ramírez, va a salir el portero Veloso, ahí está Veloso. ¡Suscríbete! y muy bien ahora y se viene, se viene, se viene trata de avanzar ahora este es Monroy vamos a ver que hace Sebastián retrocede en Monroy viene Monroy pronto dominado para Monroy Monroy lo abre por derecha buscando aquí en a Matías Ramírez está buscando Monroy ahí de Monroy se lo va dejando el Nico Pérez arriba Monroy pero va a salir va a salir, va a salir va a llegar Guzmán va a llegar Guzmán no, no Monroy muy bien se lo va Monroy se queda callando aquí en arriba está buscando aquí en a Monroy y Monroy lo va a llegar a Juan López viene Juan López para la derecha en el espacio mire Juan López sale de la semana la derecha y y y y y y y y y